Música Hoy en Planeta Camión En la actualidad, Metalúrgica Airman dispone de 3 modelos específicos para aplicación vitren y una capacidad de producción de 50 unidades mensuales. Integrantes de su departamento técnico brindan algunas referencias de los productos y de las cuestiones reglamentarias para que se efectivice su uso. Por su parte, Renault Trax colabora desde 2012 con el Programa Mundial de Alimentos. Para ello cuenta con un Renault Kerax con formadores técnicos que recorren diferentes países africanos con el objetivo de formar a los equipos locales de este programa en el mantenimiento de la gama pesada, la gestión del taller y la gestión de flotas. Así comienza esta edición. Música Música Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. La última tecnología, más potencia, el máximo rendimiento y mayor economía. Acercate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 puertas para tener tu camión. Iveco, el camión. Querer Busán Motors, la nueva serie HD de Hyundai, equipada y lista para el trabajo, junto al más eficiente servicio post-venta, lo encontrás en Busán Motors. Acceso Norte, Ramal Pilar, kilómetro 52, www.busan.com.ar El comienzo de una nueva era en el transporte en Argentina se está haciendo realidad después del esfuerzo y años de trabajo de muchos actores del transporte nacional. La reciente licencia de certificación de modelos alienta sobremanera a aquellos impulsores que buscan poner a los primeros vitrenes en circulación por las rutas nacionales. Metalúrgica Airman celebra que, junto a otros colegas vanguardistas, este equipamiento de alta tecnología pueda entrar en acción. Vale recordar que estas formaciones incrementan la capacidad de carga hasta un 80%, reducen drásticamente el consumo de combustible y el impacto en las rutas. Así lo señala Alejandro Proyce, de marketing y ventas de Airman. Airman viene trabajando con vitrenes hace años ya, en lo que es el diseño, la producción de varias unidades. De hecho tenemos los planos y todo organizado como para toda la línea de productos de Airman, llevarla a la configuración de vitrenes. Para nosotros consideramos que es un avance muy importante en cuanto al transporte, no solo en lo que es seguridad, sino eficiencia en el traslado y sustentabilidad. Es muy importante para nosotros todo lo que es la mejora en el transporte y sobre todo lo que es seguridad. Airman es una empresa que viene trabajando en todos los detalles que podemos ir mejorando día a día. Son herramientas de trabajo que todos los días salen a la calle a trabajar y las mejoras tratamos de hacerlas al momento. Para que el próximo cliente que salga con una unidad Airman tenga una unidad mejor y pueda trabajar más cómodo. Con respecto a los vitrenes, es un mercado que entendemos que va a ser muy importante, va a facilitar mucho el trabajo de muchas empresas y sobre todo el traslado en ruta de punto a punto. Es muy importante para nosotros que se conozca que la habilitación de los vitrenes va a ser por determinados recorridos, por determinadas rutas que tienen que estar autorizadas para la circulación. Un vitren puede alcanzar reglamentariamente hasta 30,25 metros máximo de largo con una capacidad de 75 toneladas de PBT, lo que se traduce a un transporte de entre 50 y 54 toneladas de carga neta, dependiendo del tipo de modelo del equipo y el peso de la unidad tractora. Más detalles nos lo brinda Sergio Genaro, de la oficina técnica de Airman. Técnicamente, digamos, es un vehículo de alta tecnología, tanto lo que es para transportar la carga, sino lo que es el transporte de carga y aparte de la seguridad vial con respecto al resto de las personas que están necesitando la ruta de Argentina. Para hacerlo un poco más simple la comparación, son dos MRM enganchados uno detrás del otro, donde pueden ser cargados individualmente y la suma total de la carga a transportar ronda entre 52 y 55 mil kilos. Carga útil a transportar. Si bien hay necesidad cierta de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora con mayores volúmenes de carga de las producciones argentinas, esta configuración Bitren se destaca también por el equipamiento de seguridad con la que ha sido desarrollado. Respecto a seguridad, comienza en su totalidad de los ejes con suspensión neumática. Luego se equipan estos vehículos con sistemas de ABS y de EBS, o sea, sistemas de antibloqueo en frenado y control de estabilidad en sus maniobras. Con las LCN otorgadas a los fabricantes de acoplados y semirremolques, pueden optar por varios tipos de modelos de Bitrenes, como volcadores laterales, playos carga general, carga general con barandas, cybers, forestales, tolvas cerealeras o portacontenedores, entre otros. Los Bitrenes que estamos viendo acá a mi espalda, esos modelos son los de mayor tonelaje, son de 75 toneladas brutas en total. Son nueve ejes en total contando los tres ejes del tractor. Los dos semirremolques suman tres ejes más tres, o sea, son seis ejes. Siempre tienen que ser en tándem los tres ejes juntos, en este caso del 75 toneladas. Luego sigue el Bitren de 67 toneladas y media, que son siete ejes, y pueden combinar tres ejes adelante, dos ejes atrás, o dos adelante y tres atrás. Y luego viene el más chico, el de 60 toneladas, que son dos ejes, dos ejes, y el tractor siempre de tres ejes. Los ejes siempre tienen que estar en tándem, salvo el delantero, el de la dirección del tractor. Transmite al piso menos kilos, estamos hablando de 8.500 kilos por eje, en el caso de tres ejes, pueden estar equipados por freno a campana o freno a disco. Muchas son las ventajas utilizando un freno a disco. Pensando desde la cubierta, genera menos flujo de temperatura a las cubiertas, las llantas. Luego, la tara, el peso de cada eje, es menor a un eje a campana, entonces se puede trasladarlo a la carga. El rendimiento de frenado es un 30% mayor, con freno a disco, que el de tambor. Y la durabilidad es mayor un freno a disco que un freno a campana. Si bien para Hermann resulta difícil estimar el potencial inicial de este producto, la metalúrgica intrariana, de todos modos, está preparada para fabricar alrededor de 50 unidades mensuales del tipo vitren, dependiendo los modelos requeridos por el cliente. Tras la pausa, seguimos con este tema. Ford Camp, concesionario Ford Camiones en Zona Oeste. Más de 20 años acercándote a tu camión Ford. Avenida Gaona y Victorica, Moreno. Teléfono 0237 463 2025. Ford Camp, tu camino a Ford. Total, la mejor opción. Lubricantes. La licencia de configuración de modelo recientemente otorgada autoriza el patentamiento en todo el país entre los vitrenes y, por ende, habilita la circulación en forma individual. O sea, un cliente puede comprar una parte del vitren y utilizarlo como un remolque convencional hasta que consiga la habilitación del corredor. Teniendo la habilitación del corredor, podrá circular por el trazado habilitado con el equipo completo. Bueno, tenemos tres vitrenes, como dije hoy, de 75 toneladas, que es el mayor tonelaje. Tenemos uno de utilidad, lo que es playo, bobinero específico. Este es para cargar bobinas de chapa. Entonces no necesitamos volumen, necesitamos algo corto, pero mucho peso. Luego tenemos un barando avolcable para llevar carga paletizada, por ejemplo, y tenemos otra carga forestal, llevar palos y demás lo que es la deforestación. La habilitación de los corredores se encontraba trabada por dos trámites. La LCM y el certificado de compatibilidad con los fabricantes de tractores ya se encuentran en proceso de tramitación en el INTI, tanto para tractores Euro 3 como para tractores Euro 5. Para llegar a la licencia de configuración de modelos fue un proceso bastante barbudo, un trabajo que se realizó con muchas instituciones, muchas personas que nos fueron dando una mano, desde colegas, proveedores, universidades, asesores y demás que nos fueron ayudando a este proceso. Por suerte, hoy por hoy la LCM es una realidad. Los vitrenes son unas unidades reconocidas, tanto como los semiremolquios o acoplados que venimos fabricando. Se puede facturar, hay un marco legal en cuanto a estas unidades, ya tenemos la posibilidad de comercializarlas, de facturarlas, de organizar créditos bancarios para poder adquirirlas, de ofrecer todas las formas de pago que tenemos en Airman para llevar a cabo la venta de este tipo de unidades. Y lo que estamos buscando ahora, digamos, el próximo paso para que estas unidades estén circulando en la calle sería la habilitación de los recorridos por los que puede circular este tipo de configuración. Tanto la Subsecretaría de Transporte de la Nación como la Comisión Nacional de Tránsito son los encargados de emitir el permiso de circulación. Ambas van a realizar pruebas piloto con el objetivo de comprobar el comportamiento en el tránsito antes de la puesta en marcha de esta nueva configuración de alto rendimiento. Bueno, para nosotros en Airman es muy importante la licencia de configuración de modelo, la habilitación que nos permite. Somos una de las dos empresas que hoy por hoy estamos habilitados para construir este tipo de unidades y queremos principalmente agradecer a todos los que participaron y siguen participando en este proyecto. Para nosotros es muy importante el trabajo en equipo y sabemos que vamos a poder seguir contando con todas estas personas y entes que han colaborado para este sueño que cada día estamos más cerca de cumplir. El Departamento Técnico de Airman sostiene que la empresa obtuvo la homologación para la mayoría de los vehículos semirremolques que fabrica actualmente. Con base en Gualeguaychú, Entre Ríos, la metalúrgica cree que en una primera instancia el vitrén cubrirá la demanda de clientes muy particulares. Ahora podés llegar a tu Volvo. Tene tu Volvo BM 0 km con una tasa imperdible. 6% de interés. Interesante, ¿no? Acercate a nuestros concesionarios de todo el país y encontrá más opciones de financiación. Volvo Trax Guillermo Simone, Sociedad Anónima Concesionario oficial de Ford Camiones www.simonecamiones.com.ar Ventas Camiones, arroba simone.com.ar Herman, con alma de acero Automotores Aedo Concesionario oficial Mercedes-Benz Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos Transit y F4000 Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero Telefono 03489 434200 Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors Concesionario oficial Ford Aupicia Male Líder mundial en componentes de motor En Provincia ART Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia Ya salió Planeta Camión Revista número 77 Te mostramos el Mercedes-Benz Actros 1846 Megaspace Las estrategias de servicios conectados de Volvo, Scania y Giro Nuevos cargos con transmisión automatizada Torx Shift Toda la oferta de trenes de los líderes Continuamos investigando toda la aerodinámica del camión Cómo se elige el mejor camión de Europa Y en esta edición Mercedes-Benz te obsequia su espectacular calendario 2017 No te lo pierdas Planeta Camión Revista número 77 Ya está en tu kiosko Renault Trucks colabora desde 2012 con el Programa Mundial de Alimentos PMA Para ello la marca francesa cuenta con una unidad móvil con formadores técnicos un Renault Kerax en diferentes países africanos con el objetivo de formar a los equipos locales del PMA en el mantenimiento de la gama pesada la gestión del taller y la gestión de flotas En febrero de 2016 dos empleados voluntarios de la sede de León de Renault Trucks visitaron Sierra Leona para formar a 20 mecánicos en el mantenimiento técnico de los vehículos con el fin de asegurar la movilidad óptima de los camiones del PMA que operan en la región De ese modo la firma ayuda en el desarrollo de las ciudades con peor acceso mejorando las capacidades de los ciudadanos para reparar los camiones de asistencia alimentaria También Karnat director técnico del centro de pruebas de Renault Trucks de la Balbón y Julien Bouchard responsable de ventas para Europa se ofrecieron como voluntarios para participar en este proyecto en la República Centroafricana Renault Trucks ya lleva más de cuatro años trabajando como socio de las Naciones Unidas El Programa Mundial de Alimentos tiene una función vital en la alimentación de millones de personas en el África Su principal problema o escollo son las dificultades para transportar los productos en las regiones más inaccesibles por su clima terreno y peligrosidad Un total de 5.000 camiones 70 aviones y 20 barcos conforman la flota humanitaria de esta caravana de la vida El Renault Kerax 6x6 se ha convertido en el mejor aliado contra el hambre gracias a su resistencia El compromiso es que durante 5 años se puedan mejorar los conocimientos técnicos de los ciudadanos y voluntarios para garantizar la movilidad de los vehículos Los países que se beneficiarán con esta colaboración son República Democrática del Congo Uganda Sudán del Sur Burundi Ruanda Ghana Níger Sierra Leona y Liberia Níger Han Níger Níger Líder 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 Kerax Níger Líder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mercado exige día a día mayores prestaciones. Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Ruedas EV, con tecnología y excelencia. Fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ford Ruedas EV, un líder. Ford Cam, concesionario Ford Camiones en zona oeste. Más de 20 años acercándote a tu camión Ford. Avenida Gaona y Victorica, Moreno. Teléfono 0237-463-2025. Ford Cam, tu camino a Ford. Volkswagen. Tecnología alemana. Ya salió Planeta Camión, revista número 77. Te mostramos el Mercedes-Benz Actros 1846 Megaspace. Las estrategias de servicios conectados de Volvo, Scania y Giro. Nuevos cargos con transición automatizada Torx Shift. Toda la oferta de trenes de los líderes. Continuamos investigando toda la aerodinámica del camión. Cómo se elige el mejor camión de Europa. Y en esta edición, Mercedes-Benz te obsequia su espectacular calendario 2017. No te lo pierdas. Planeta Camión, revista número 77. Ya está en tu kiosco. Planeta Camount. Planeta Camión, revista número 7. Planeta Camación, revista número 47. Gracias.